Quisiera ser como el viento y las fronteras cruzar Para seguir yo tus huellas y llegar donde tú estás Verme de nuevo en tus ojos y tu cuerpo acariciar Quisiera trazar el tiempo para volver a empezar Darte de nuevo aquel beso que te hizo suspirar Cerca de aquel ojo de agua donde te iba yo a esperar Debajo de aquella higuera donde yo te conocí Yo en tus ojitos miraba como queriendo decir Que yo tus labios besara que serías para mí A la orilla de aquel río ahí de amores te hablé Bajo del tamarindito tu corazón conquisté Sabía que tú me querías por eso mucho te amé Solo recuerdos quedaron de aquellos hermosos días Lo que nunca imaginé Lo que nunca imaginé Que un día tú me olvidarías Y después sin compasión mi corazón partirías Ya me despido de ti No sé si volveré a verte No sé si volveré a verte Tal vez a través del tiempo Un día vuelva yo a besarte Y si no te vuelvo a ver Y si no te vuelvo a ver Adiós y muy buena suerte No sé si volveré No sé si volveré a verte